Una radio con propósito, una radio con visión, una radio para todos. El Libertador 1210 AM. ¿Es posible emprender en nuestro departamento y en nuestro país? ¿Se puede ahorrar? ¿Cómo hago para que el dinero me rinda? ¿Ahorrar es para ricos? Es momento de escuchar consejos de economía en nuestra columna. El barbecho de los pobres. Continuamos en la 1210 AM Radio El Libertador, desde Vergara para el Mundo, a través del www.ellibertador.com.uy Hoy columna de Economía con Martín Faragena. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Martín? Hola, Carlos. Buenas para todos, para vos, para toda la audiencia. Un gusto que estés con nosotros. Y bueno, vamos a hablar de varios temas, pero antes recordarle a la audiencia que pueden dejarnos sus comentarios ahí debajo de nuestras redes sociales, tanto en Twitter, Facebook o Instagram, o sino también a través de YouTube. Nos dejan ahí los comentarios que quieran hacer, aclaraciones, bueno, aquellas cosas que comentar, lo que ustedes quieran pueden hacerlo. O si no, a través de los teléfonos también, a través de Telegram y también de WhatsApp, que es más 598 si estás en el exterior. Y 091-991210 es la línea. 091-991210, ya te digo, si estás fuera del país, más 598. Y entonces te podés comunicar con nosotros. ¿Por dónde vamos a ir hoy, Martín? Hoy vamos a hablar de dos palabritas que son, están muy escuchadas últimamente, de emprender, de emprendedurismo, que son cosas que esta pandemia ha hecho relucir, porque la gente, mucha gente, al menos acá en Uruguay, yo conozco mucha gente que se ha quedado sin trabajo y ha tenido que sacar a flor aquellas cosas que tenía guardadas, algún hobby, algún gusto, alguna pasión que tenía. Son dos palabras muy escuchadas, pero vamos a hablar un poquito sobre eso. Yo en lo personal conozco emprendedores, mejor dicho, voy a decir antes, no vamos a hablar de emprender o emprendedurismo, sino vamos a hablar de lo que es la mente emprendedora. Ahí está. ¿Por qué? Porque yo conozco personas que tienen un emprendimiento, un comercio, fabrican algo, llevan adelante algo, y no tienen mente emprendedora, y conozco gente empleada, gente dependiente de otra empresa, que tiene mente emprendedora. Entonces, por eso a mí, más allá de que, de hablar de si alguien es emprendedor o no, me gusta hablar si alguien es, o que tiene mente emprendedora, o no tiene mente emprendedora. Y yo te pregunto a vos, Carlos, ¿para vos qué características debe tener un emprendedor? Es una buena pregunta. Y bueno, para tener una mente emprendedora, tenés que poder tener la mentalidad de proporcionar un producto que alguien no tenga, y algo que la gente desee. Bien. Saber tus capacidades, y por dónde ir. Creo que tener una visión de a dónde quieres llegar. Lo resumiste perfecto, porque dijiste en un momento, buscar algo que la gente desee, ver qué habilidades tenés vos, y encontrar un camino para conectar esas dos cosas. Esa es la mente emprendedora. Pero, ¿por qué hablamos de que puede haber gente emprendedora siendo dependiente? Porque, hay personas que conozco que tienen un comercio, o brindan un servicio, pero no tienen esa mente emprendedora que va para adelante, que va para progresar, que se ayornan con los conocimientos, que se ayornan con los materiales. Por ejemplo, podés llamar a un plomero, o a un sanitario, que se quedó con las máquinas de antes, y no tiene la nueva tecnología, entonces lo llamás a tu casa, y no puedes solucionarlo, porque no tiene las herramientas. Vos me dirás, bueno, pero a veces las herramientas son caras. Sí y no, porque si hay algo que yo he visto, a mí que me gustan mucho las herramientas, si hay algo que he visto en este tiempo, que hay herramientas de diferente calibre, de diferente calidad, y podés acceder a calidades medias en forma muy accesible, con uno o dos trabajitos que vos hagas, ya podés cubrir lo que fue el costo de la herramienta, que antes no pasaba eso. Entonces, esas personas, ese sanitario, vamos a volver, pobre lo sanitario, ¿no? Pero digo, ese sanitario que se quedó un poco en el tiempo en cuanto a tecnologías, en cuanto a procedimientos de trabajo, no tiene mente emprendedora. Porque simplemente tiene fecha de vencimiento, porque va a llegar un momento que no va a poder trabajar. Es un poco también eso de cuestión de mentalidad, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Una conversación que una vez participé ahí, o escuché una conversación ahí en un lugar, donde había una persona que tenía un software, una marca, y decía, pero ¿cómo conseguís los programas para piratería? Dice, yo no los pirateo, yo los compro. Y entonces decía, pero son caros, no sé qué. Dice, sí, pero esos son los programas que me dan de comer. Claro. La mentalidad, a veces... Él no gastaba en un programa, sino que invertía, para que hoy o mañana no lo deje a pie ese software. Porque los piratas te pueden caducar la licencia, en un momento no funcionan bien y no tenés a dónde llamar para soporte técnico. Esos programas, como es una herramienta de trabajo, estaba dispuesto a invertirlos. Y así pasa con muchas cosas, y cada uno tendrá su oficio, su profesión, su actividad. Y es importante esa mentalidad de poder decir, bueno, yo voy a invertir en lo que es mi fuente de trabajo para que me siga dando frutos esa fuente de trabajo y me siga dando ingresos. Obviamente que si nos ponemos a buscar literatura, tanto en internet como físicamente, hay mucho escrito sobre el emprendedurismo. Pero yo encontré un decálogo que en mi opinión resume un poco cómo deben ser o cuáles son las mentalidades, los pensamientos, o por dónde tiene que ir la conducta de una persona que es emprendedora. Las voy a mencionar rápidamente y después vamos a comentar algunas de ellas. En primer lugar, la pasión. Tiene que estar la pasión cuando alguien tiene mente emprendedora. En segundo lugar, la creatividad. En tercer lugar, la responsabilidad. En cuarto, capacidad de adaptarse a los cambios. Quinto lugar, visión. Sexto, coraje. Séptimo, organización. Octavo, liderazgo. Noveno, networking. Y décimo, cumplimiento de los compromisos. En primer lugar, la pasión. Sin duda que si vos tenés un emprendimiento o tenés mente emprendedora y querés llegar a algo, tenés que tener pasión por lo que haces. Y ahora voy a dar un ejemplo de alguien que tiene mente emprendedora. Conozco, conocí un profesor de la facultad que es experto en ventas, desarrolla lo que tiene que ver con, por ejemplo, trabajó en Sodima, que desarrolló lo que era la distribución de los locales de Sodima, que tiene lo demás. Y este muchacho tiene mente emprendedora si bien es dependiente. ¿Por qué? Porque él no se quedó con lo que estudió, sino que lo que estudió lo va ayornando día a día. No se quedó con un modelo de trabajo, sino que va buscando otras opciones. No se quedó con lo que aprendió alguna vez en la facultad y lo aplica a rajatabla, sino que va viendo el mercado, que es algo de lo que vimos recién, que va viendo el mercado y va adaptándose para cumplir sus objetivos. Entonces, en este muchacho está la pasión, la pasión por lo que hace. Y esa pasión lo lleva a llevar adelante su tarea con una mente emprendedora. En segundo lugar, la creatividad. Vos podés estar en cualquier puesto de trabajo, en cualquiera. No sé en dónde estás trabajando o tal vez tenés tu emprendimiento. Pero si no tenés creatividad, te quedás en el camino. Tenés que ser creativo, tenés que pensar nuevas cosas. No vas a inventar la pólvora porque ya está inventada. Pero dentro de lo que vos haces, pensar cosas, y ese pensamiento y esa creatividad te da, yo qué sé, el mirar cosas en internet o al leer un libro o al conversar con alguna persona, pero le da una vuelta de tuerca, como le llamamos acá en Uruguay, a algo que vos haces. La creatividad debe estar. Y no importa si sos empleado en venta, si sos administrativo, si sos plomero, si sos electricista, no importa. La creatividad tiene que estar. Obviamente tiene que estar la responsabilidad. Y cada vez más, en este tiempo donde el trabajo un tanto escasea, los que se destacan son los que son responsables. Aquellos que llegan en hora, aquellos que cumplen con los objetivos, aquellos que están atentos a lo que su jefe le pide, o si sos independiente, estás atento a lo que son las necesidades de la gente. Porque las necesidades van cambiando. En cuarto lugar, capacidad de adaptarse a los cambios. Y qué importante en este momento, ¿no? Totalmente. En este momento capacidad de adaptarse a los cambios es indispensable. Siempre es fundamental, pero en este momento es indispensable. Yo, como técnico de la electrónica que trabajé durante tantos años en ese oficio, conocí a colegas míos que se quedaban en el esquema anterior. No se adaptaban a los cambios, por ejemplo, de tecnología. Hace unos 10 años, más o menos, empezó a cambiar la televisión de tubo por la televisión LCD. Los plasmas LCD y hoy son LED, OLED y todo lo demás. Ahora, si vos no te adaptás a esos cambios como técnico, por ejemplo, estudiaste electrónica, conocés los televisores, pero si vos no te adaptás a los cambios, es imposible que sigas allornado y que sigas vigente. Por eso esa adaptación es fundamental. Visión. 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 Muchos se hablan en las empresas de misión y visión. Y a veces son muy lindas las misiones y visiones, pero en los papeles no. En la realidad no juegan. En los papeles está precioso, pero en la realidad no juegan. Lo que quiere decir visión es que vos puedas estar hoy, el día que escuches este audio o veas este video. Estar hoy y pensar de aquí a corto plazo y a mediano plazo. Eso es visión. Que vos puedas proyectarte de aquí a fin de año. Que vos puedas proyectarte el año siguiente. Eso es visión. Entender dónde estás y más o menos qué querés transitar para llegar a un objetivo nuevo. Ponerse metas. Ponerse metas, exacto. A corto plazo y a largo plazo. Pero que sean metas alcanzables. Si no te vas a frustrar. Y no digas, bueno, yo si facturo 10, el mes que viene quiero facturar 30. Porque es imposible aumentar 3 veces la facturación. Tal vez un objetivo más acorde sería aumentar un 10%, un 5, un 8. No sé. Dependiendo de tu actividad. Pero ponerse metas, alcanzarlas. Y esa misma meta alcanzada sirve de insumo y de motivación para seguir adelante. Pero la visión es fundamental. Si vos no tenés claro dónde querés llegar, es difícil que encuentres el camino. Parece lógico, ¿no? Pero a veces en nuestra carrera emprendedora, ya sea dependiente o independiente, no tenemos claro eso y nos falta la visión. A veces pasa, ¿no? Lo vemos bastante en este país, ¿no? Vos abrís una heladería en una esquina y se ponen 3 heladerías más en la cuadra. Tal cual. Lo hemos visto con muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. Los cibers, las canchas de pádel, las canchas de fútbol 5. Claro, claro. A veces el mercado se satura y, bueno, muchos cierran, ¿no? Muchos cierran. Muchos cierran y algunos permanecen. Y los que permanecen generalmente es porque ese emprendimiento o eso que pusieron está conectado con su esencia. Algunos ponen una cancha o pusieron una cancha de pádel porque estaba de moda y era negocio. Está bien. Pero los que permanecieron con cancha de pádel, de hecho, hoy por hoy hay canchas, son aquellos que van conectados con su pasión. A lo mejor son propios jugadores de pádel o arman campeonatos o arman eventos. Entonces va conectado con su pasión que lo hablamos hace un rato. Entonces la visión tiene que ver con poder proyectarse un poquito para adelante. El coraje. Si vos, por ejemplo, si vos tenés mente emprendedora y estás siendo dependiente en un lugar y vas creciendo y vos ves que tenés techo y no podés avanzar más y querés lanzarte, tenés que tener cierto coraje. Si no tenés coraje no vas a salir de esa zona de confort, de esa zona que te permite tener tu sueldo a fin de mes, tu seguridad salarial, tu seguridad económica. Si no tenés coraje te vas a quedar ahí. Y no digo que esté mal quedarse ahí. No todos están llamados a tener un negocio independiente. No todos. Y no todos están llamados a ser dependientes. Vos tenés que entender por dónde va tu tranquilidad, tu desarrollo, tu crecimiento. Vos tenés que entenderte a vos. Tal vez, obviamente, pedir ayuda. Pero no todos tienen que tener un emprendimiento. Y no todos tienen que ser empleados. Por eso están las diferentes opciones y por eso hay personas empleadas que son fracasadas. Si hay personas que emprenden que son fracasadas. Si hay personas empleadas que son exitosas, si hay personas emprendedoras exitosas. Así que no hay una verdad sino que está la verdad para vos. Así que encontrala. La séptima característica es la organización. Si no sos organizado es difícil que crezcas. Muy difícil que crezcas. Qué tema. La organización. Que por supuesto. Porque si no, si vos tenés como emprendedor, ya sea independiente o independiente. Si vos tenés esa mente emprendedora, tenés que tener una mente organizada. Para poder desarrollar todo aquello que fuimos viendo. ¿Cómo vas a tener una visión y concretar si no sos organizado? Si no tenés anotado lo que querés. Si no tenés anotado los pasos que vas a dar para aquello que querés. Tenés que ser organizado. Liderazgo. Si vos tenés un emprendimiento o si estás en un lugar donde tenés gente a cargo, tenés que tener características de liderazgo. Y antes, antes había una brecha entre las personas que podían pagarse una facultad, un curso y aquellos que no lo podían hacer. Pero hoy, tanto vos, Carlos, como yo sabemos que entras a internet y tenés cursos de lo que se te ocurra gratuitos. Y no que sean todos buenos. Pero tal vez escuchás tres o cuatro o cinco y la verdad que de los cinco te quedás con uno. Pero algunos te aportan otra cosa. Entonces, hoy, si vos querés aprender, por ejemplo, sobre liderazgo que no es algo que se enseña mucho. Entrá, vas a ver tutoriales en YouTube, vas a ver material escrito que te va a servir y de mucho. En noveno lugar, networking. Es una palabra en inglés, pero lo que quiere decir el networking, que se denomina así en la jerga, es redes de contactos. Estés donde estés, está bueno tener contactos. Un contacto en el banco, un contacto en la OCE, un contacto en la UTE. Y no estamos hablando de cosas fraudulentas, sino que estamos hablando de conocimientos para poder llegar a diferentes objetivos. Por ejemplo, la otra vez estaba atrás de un proyecto de depósitos para diferentes tipos de productos. Había una persona que es abogada, no tiene nada que ver, pero conocía claramente cómo se tramita todo eso en los diferentes ministerios para lograr esa habilitación. Nada ilegal, nada que esté en contra de lo que es lo correcto, pero sí conocía el métier de todo eso. Y eso es networking, eso es generar contactos en diferentes ambientes, en diferentes áreas, para poder lograr objetivos. Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando como técnico, había marcas de televisores que no tenían repuestos, o que se conseguían muy escasamente. Y yo trataba de hacer contacto con personas que trabajaran en esas empresas para que me pudieran vender el producto, el repuesto que necesitaban. O un plan, una información. Hoy, por ejemplo, en ese momento no se conseguía el diagrama eléctrico de un televisor o de un videograbador. Mirá lo que hablo, videograbador. Pero hoy por hoy lo tenés todo en internet, en ese momento no estaba, entonces tenías que acceder a alguien conocido para que te pudiera brindar eso. Y en décimo lugar... Perdón que te corte, pero en eso de los contactos también está el tema de poder conocer a las personas que también te pueden aportar algo para lo que vos estás haciendo. En el sentido de, por ejemplo, si vos trabajas con tecnología, digital, audio, video, ponele, está a veces bueno tener contacto del que sí sabe. Claro. Para complementar lo que vos estás haciendo y darle un servicio al cliente. Totalmente. Yo conozco casos de que, bueno, están produciendo video, pero la persona que le están produciendo video, con el video no solamente le alcanza. Necesitas las redes sociales y eso. Y tener un contacto de un community manager para recomendarle a esa persona, porque si a esa persona le va a ir bien, a vos te va a ir bien también. Está perfecto. Está perfecto. Esos contactos también hay que tenerlos en cuenta. Son fundamentales cuando, máximo cuando uno está empezando. Porque vos hablaste de un community manager. Está bien. Tal vez una empresa grande lo puede contratar, pagarle y listo, se termina. Pero vos estás empezando, sabés de un tema, querés hablar, pero no sabés ni cómo prender una cámara. Ni cómo editar un video. Ni cómo subirlo, como decías vos, a las redes. Entonces, esos contactos primarios te ayudan a lograr y a cumplir aquellos objetivos que vos te propusiste. Tenés algo que es un activo que es fundamental, que es el conocimiento. Sabés transmitirlo, pero no sabés ni prender una cámara. O no sabés subirlo a las redes. Así que todo contacto que aporte a lo que vos haces es fundamental. A veces está como, se dice, contacto en forma peyorativa o algún contacto en determinado lugar porque... Te puede hacerle un favor. Exacto. Pero no estamos hablando de ello. No, no, no. Estamos hablando del networking, como se conoce en la jerga profesional. Es una red de contactos que te ayudan o te facilitan la tarea que vos estás haciendo. No en forma fraudulenta, sino en forma correcta, sana, legal, pero te ayuda. Y la gente, cuanto más va creciendo en lo que es contactos, mejor le va en su gestión de lo que hace. Porque claramente una persona no puede y no sabe todas las cosas, sino que necesita. Necesitamos de los otros. Así que, de hecho vos, Carlos, me has dicho muchas veces, Martín, si precisás grabar algo, vení que yo te ayudo. O sea, yo no... Tal vez lo pueda hacer, pero tu trabajo es más profesional, lo haces mucho mejor. Entonces el audio va a salir mejor, la imagen va a salir mejor. Y bueno, eso es contacto también. Así que, no despreciemos el networking si tenemos... Y eso se logra, ¿sabes cómo? Siendo curioso. A mí siempre me gusta preguntar, cuando me junto, por ejemplo, con el papá de algún amigo, de mis hijos, o cuando me cruzo con alguien en la calle, o cuando estamos conversando con alguien en la fila, esperando algo, me gusta preguntar a qué se dedica. No sé, es una deformación que tengo. Entonces, empiezo a hablar contigo, papá, así, tal, tal. ¿A qué te dedicas vos? No, yo me dedico a, no sé, trabajo en una radio. Y bueno, tal vez eso, que trabajás en una radio hoy o mañana, me puede servir para algo. Y yo te digo, bueno, yo trabajo, vendo productos electrónicos. Y bueno, vos tal vez hoy o mañana precisés algo. Entonces me llamabas y me decís, Martín, preciso esto. Es eso el networking. Entonces, antes nos guardábamos tarjetas. Yo tengo un tarjetero todavía donde tenemos todas las tarjetas. Ahora nos guardamos contactos en el teléfono. No importa cómo, pero está bueno que vos te guardes los contactos y armes esa red que te va a permitir. Networking significa red de trabajo. Así que esa red que te va a permitir llevar adelante tu trabajo de una manera más eficiente y mejor. Y en décimo lugar hablamos del cumplimiento de los compromisos. Que tenía que ver, va asociado al tercer punto que hablamos que era la responsabilidad. Si vos te comprometés algo y no cumplís, difícilmente crezcas en tu emprendimiento. Muy difícil. Y eso lo vimos, por ejemplo, cuando hablamos de, hace unas columnas atrás, cuando hablamos de gente que le va mal. Y yo mencionaba de que conozco mucho que tienen buenos oficios. Son buenos con las manos en diferentes áreas. Por ejemplo, vaniles, sanitarios, electricistas, herreros, carpinteros. Son muy buenos. Pero no cumplen con el compromiso. Te dicen, Carlos, yo el martes a las 10 estoy en tu casa para tomar las medidas, el carpintero, ¿no? Del mueble que vamos a hacer en la cocina. Y bueno, vos te armás. Tu agenda, tu trabajo, arreglás en tu casa que haya alguien para que le hable al carpintero. El carpintero son las 10, las 11, las 12. Le mandás un mensaje y no contesta. Antes podés decir, bueno, me daba ocupado el teléfono o no funcionaba. Ahora lo que sobra son medios de comunicación. Es imposible que no te pueda avisar. Bueno, no sé que le haya pasado algo grave, ¿no? Bueno, que en esos casos es ineludible. Pero en trámite normal es imposible. Entonces, ¿cómo querés crecer o cómo llevar adelante? Es que si yo me pasa algo así, no lo llamo más. Exacto. No lo llamo más. Y si yo te pregunto hoy, en ese networking que hablábamos recién. Y yo te pregunto. No, no, no. Carlos, ¿tenés un carpintero? No lo recomiendo. No lo recomiendo. Obviamente. Así que parece tan sencillo y parece que cuando lo hablamos no sale de adentro porque no estoy descubriendo la pólvora. Es algo natural y es algo de sentido común. Pero cuando nosotros lo estamos ejecutando no nos cuesta. Si yo estoy llegando tarde a un lugar, si yo estoy llegando tarde a un compromiso, tengo que avisar, tengo que darnos cuenta de todo eso. Así que el cumplimiento de los compromisos es fundamental para que esa mente emprendedora funcione. Y recordá, no siempre tenés que tener tu propio negocio. Si lo querés tener o si es parte de tu esencia, perfecto, tenelo. No está mal. Pero no todos estamos capacitados, preparados o armados para tener un emprendimiento. No todos. A veces vos en tu lugar de... Conozco mucha gente que en su lugar de trabajo era excelente. En un puesto, por ejemplo, en la parte de depósito, en la parte de venta era excelente. Y cuando puso su emprendimiento falló, fracasó y se fundió. Y ahora, en la próxima columna, vamos a hablar de finanzas para emprendedores. Ahí sí vamos a hablar de aquellos que se independizan. Pero muchas veces pasa eso porque fallan en las finanzas. Fallan en el control financiero de sus ingresos y de sus egresos. Así que, antes de renunciar a tu trabajo, antes de decir, bueno, dejo todo y me voy a hacer lo mío, lo propio, que no está mal, pero no siempre es para uno. Bueno, es que uno puede emprender aún trabajando en dependencia de otro, ¿no? Exacto. Y después, soltarse. Por eso. Es mente emprendedora. Si vos tenés mente emprendedora, desarrollala donde puedas desarrollarla. Vos podés hacer carrera en tu trabajo. ¿Cuántos ejemplos tenemos de gente que ha arrancado como cadete, como limpiador? Bueno, hace poquito pasamos a una entrevista a un director de cine que pasa con una película en Hollywood, ¿no? Y él, cuando se ofreció, se ofreció para barrer el set. Barrer el set y desde ahí arrancó. ¿Y por qué hizo eso este hombre? Ah, porque tenía claro lo que quería hacer. Tenía claro lo que quería hacer. ¿Y a dónde quería llegar? Y a dónde quería llegar. Y tenía claro cómo tenía que empezar. Es imposible que un director de cine en Hollywood empiece como director de cine. Es imposible. A no ser que haya triunfado afuera en algún lado y, bueno, lo llamen. Pero si este hombre tenía claro dónde quería llegar y no tenía problema de transitar el camino, lo hizo. Y hoy está donde está, después de unos cuantos años. Y bueno, es así como funciona. Lo que pasa es que estamos, esto no me canso de repetirlo en este último tiempo, estamos en el momento del ya, del ahora, del inmediato. Todas ahora. Y las cosas trascendentes en nuestra vida llevan su tiempo. Todas las cosas trascendentes. Todas. Bueno. Así que los invito a que puedan desarrollar estas 10 características y más. Y como decías vos, Carlos, en las notas pueden expresar algunos comentarios, algunas preguntas, algunas discrepancias. Que son bienvenidas. Claro, todo es bienvenido. Con respeto, todo es bienvenido. Pueden dejar el comentario que deseen y aún podemos abordar algunas de sus preguntas también. Acuérdense en los comentarios de YouTube, de Facebook o si no también nos mandan al 091-991210 un mensajito más 598 como siempre digo para la gente que nos mira en el exterior. Pero bueno, nos dejan sus comentarios con mucho gusto. Vamos a estar atendiéndolos. Bueno, gracias Martín por esta columna y nos reencontramos en la próxima. Gracias a vos, Carlos, y un saludo a todos los bienes. Gracias. 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 Gracias.